Bonita, bonita, bonita. Vamos a ver un adelanto de lo que va a ser ahora ir a la mansión de los hermanos Menéndez. Fui con Rova, que es el primer menudo que va a esa casa donde cambió la historia no solo de Roy Rosselló, sino de estos hermanos que nunca más recuperaron su libertad. Chisme, no la hay, llega a la casa de los hermanos Menéndez. Aquí, donde el ex menudo Roy Rosselló fue drogado y violado por José Menéndez, el cubano que vino aquí a convertirse en el ejecutivo perfecto de Hollywood. Del sueño americano al infierno que vivieron estas paredes, estas ventanas, estos cuartos, este living, donde fueron acribillados por sus propios hijos, su madre recibió más balas que su padre. ¿Por qué? Aquí está la puerta que entra al infierno del dolor y el terror de que un padre abuse de sus hijos. Informe especial de Chisme, no la hay, caiga quien caiga. La casa se acaba de vender en 17 millones, pero nosotros te contamos más de lo que aquí vivieron los hermanos Menéndez y Roy Rosselló, de menudo. Señoras y señores, en minutos, la ruta del dinero S.A. La ruta del dinero Sergio Andrade. Encontramos las cuentas bancarias con millones de dólares de Sergio Andrade. Plata de Gloria Trevi, plata de Mari Boquitas y de todas las chicas que no les pagaron. ¿Qué tal? ¿Cómo sacó a su esposa de una verdulería cuando era una niña y hoy es su esposa y albacea de su dinero? Todo lo que usted quiere saber de Sergio Andrade, esto en minutos. A las 11 en punto vamos a arrancar lo de Sergio Andrade. Fortalezcanos porque nos van a dar con todo. Pero antes, ¿qué tenemos? Roba tiene algo muy especial, porque vamos con la bomba. Así es. Música de atención, por favor. Señoras y señores, el exmenudo Roy Rosselló, a quien conozco, con quien no tuvo el placer de pertenecer en menudo a la misma vez, al mismo tiempo. Roy estuvo unos años antes que yo. Pero hace poco nos envió un post a través de Instagram en donde nos informaba que se había vendido la casa de los Menéndez, que fue la casa donde estos hijos, donde estos jóvenes, que eran unos jóvenes, asesinaron a sus padres que estaban aparentemente abusando íntimamente de ellos por muchísimos años. Y esta casa pues se ha vendido. Donde él también lo abusaron. Donde él también, en este documental, si usted no lo ha visto, este documental que está en Peacock, en la aplicación Peacock, puede ver este documental de Menéndez y Menudo Brothers, creo que se llama el documental, algo así. Y ahí él cuenta la historia de esta casa, de este ex productor musical, este productor ejecutivo de una compañía discográfica de las primeras, de las más grandes que existen todavía en el mundo, y en donde aparentemente y alegadamente este productor abusó de él. De Roy Rosselló. De Roy Rosselló. Y él narra en este documental todo lo que pasó. Edgardo Díaz lo entrega para tener el contrato en inglés de Menudo. Es como el trueque, el intercambio para lograr un contrato, ¿no? Correcto. Te voy a hacer una pregunta. El menudo que entró a esa casa. Tal vez vos hubieras dicho que no, pero ¿podrías haber sido tú? Pudiese haber sido cualquiera. Pudiese haber sido cualquiera. Yo tuve la dicha de no conocer a esa persona. Pero vas hasta allá. Estás lejos de Puerto Rico, sin tus padres. Es de noche. Estás en una mansión en Hollywood. Te dan un vino así de grande con una sustancia. Y te desmayás. Te desmayaste, no te acordaste y te despertaste al otro día. Y ya tú sabes. Qué fuerte. Guau. Bueno, ahí está el tabloide más amarillista y más fuerte de Estados Unidos diciendo que los hermanos podrían ser liberados. Podrían ser liberados. Yo sí creo que van a ser liberados. Yo sí creo. Yo creo que también. Sí. Esta es una causa. Y Roy Ross y yo vienen a Los Ángeles para hablar de esto. Señoras y señores, en un hecho único. Hace tiempo ni que la televisión americana ni la televisión latina hispana ha visitado la Casa del Terror. Esta casa que se acaba de vender a 17 millones de dólares la fuimos a visitar con roba. Antes de que entren los nuevos dueños, la casa tiene un impas donde pudimos grabar dentro del porch y dentro de ver un poco las casas de esta casa por dentro, cómo está. Me dio impresión porque esa escalera y esas habitaciones donde este señor abusaba a sus hijos. Vamos en minutos a verla rápidamente. Vamos, vamos con esta primera parte de Los Hermanos Menéndez. Señores, la Casa del Terror, la mansión donde fueron acribillados dos personas. ¿Saben que la madre recibió más balas que el padre? ¿Por qué será? Llueve. Es un día tétrico, un día oscuro. Y aquí estamos, en la mansión de Los Hermanos Menéndez. Y se puede respirar la vibra de esa tarde. Ese día en que ellos, José Menéndez y su señora, estaban ahí. Estaban ahí, mirando televisión. Creían que sus hijos estaban viendo la película Batman en un cine de Beverly Hills. Pero sus hijos ingresaron por este pasillo, armados, para acribillarlos en sus caras y en sus cuerpos. Más balas recibió su madre que su padre. El padre que los abusaba, la madre que era cómplice. Ellos solo podían hablar con sus primos, que sabían de todo lo que estaba sucediendo. Y hasta tías. Pero ellas no fueron escuchadas en el segundo juicio. Fueron condenados a muerte sin escuchar a los testigos. Porque les convenía a la política y a la justicia de este país. Porque hoy en Simpson quedaba libre. Los hermanos Menéndez tenían que ser condenados de perpetua. Pero aquí, en esta casa, en esas ventanas, en esas habitaciones, se respira todavía en cada granito de cemento el dolor que vivieron esos hermanos. Que no podían gritar mientras su padre los abusaba. 18 y 21 años, cuando uno de los hijos se tenía que ir a la universidad a dejar esta mansión, el padre dijo, No, esto no va a terminar nunca. Por eso los mataron. José Menéndez había conquistado el mundo y según la revista Vanity Fair, lo había nombrado el ejecutivo perfecto. Pero no hay nada perfecto, porque detrás de esta fachada estaba el mismo diablo abusando de sus propios hijos. Una casa con estilo de Villa Mediterránea, con cancha de tenis, siete dormitorios, una piscina completa. Esta casa que perteneció a Elton John, que comprara luego José Menéndez, para vivir con Kitty, su esposa, y con los hijos Eric y Lyle. Aquí todo parecía un sueño americano. Aquí parecía que todo el mundo vivía el sueño de Hollywood. Pero no, aquí se estaba viviendo un verdadero infierno y un verdadero abuso. En una de estas habitaciones, Roy Rosselló, fue donde el padre, después de haberle dado una droga y un vino fuerte, fue molestado el exmenudo de Roy Rosselló, consintiendo cuando Edgardo Díaz había quedado aquí abajo, esperando para llevarlo después al hotel en la mañana siguiente. Esa es la sala, señoras y señores, y esas imágenes son nuestras. Las agarramos nosotros. ¿Cómo está el jardín? ¿Cómo está la escalera? Y esa habitación vacía donde fue que ellos venían del cine, supuestamente, e hicieron lo que hicieron. Roba. Y se sentía. Aparte que el día estaba, como dijiste, estaba tétrico. Era un día, ayer fue un día lluvioso en Los Ángeles. Y la calle, un silencio. Llegamos allí a la casa y aquella lluvia se sentía, se sentía una, no sé, yo... No, no, no. Yo tengo cierta percepción y sentí, la vibra era pesada. ¿Comprarías una casa que hubo un asesinato así y un abuso de menores así? O sea, el grito, el horror que esas paredes habrán vivido. No, 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 no. La energía. No. No, física. Yo no compro una casa así, pero ni loco. Más dinero que tenga yo. Mañana va la segunda parte con... Porque roba, lo llevamos a roba en representación de menudo. Y también continuamos viendo un poco parte de la casa y contando parte de la historia. Señoras y señores, música de recontra, recontra, atención. Te dijimos, porque te lo prometimos, cuando voy a España descubro que Sergio Andrade estaba ahí. Que había estado en un hospital. Descubro que su hija, impunemente, porque en realidad se nota que no trabaja, que tiene dinero. La niña con una soberbia. Usted la vio las veces que la increpé. La soberbia de la hija Antonia, que es la hija de Sonia. Y ahora te vamos a contar quién es Sonia, la mujer de Sergio Andrade. Porque Sonia, para nosotros, no es Sonia. Porque nos vamos a ir, después de descubrir dónde está Sergio, dónde está su hija. Ahora, dónde está el dinero que se robó de México, que se robó de Gloria Trevi, de Mari Boquita y de todo el clan Andrade. Vamos a contarte una historia de terror, cómo Sonia, su esposa, en algún momento, fue una niña. Y esa niña estaba en un mercado de frutas porque su madre era vendedora de frutas en Pachuca. Él se la robó a la madre de un mercado de frutas. Pero hoy Sonia es socia y albacea si Sergio muere de toda su fortuna y de todos sus millones. Esa niña que su madre vendía pepinos y verduras. Señoras y señores, nos vamos a ir lejos, hacia atrás, a 1992. En aquel momento, Sergio Andrade había arreglado. Gloria Trevi era todavía una incipiente niña que se convertía en pseudo famosa. Con Mari Boquita, Gloria Trevi y Sergio Andrade llegan a Pachuca en el año 1992 y van a hacer la imagen de una casa de camping, de carpas y cosas de camping y un banco, Bank País, que también era patrocinador de un evento ahí en Pachuca y ahí es donde él conoce parte de la organización del banco, Bank País, que después se convierte en Banorte. ¿Dónde está la plata que Sergio Andrade robó tantos años a sus chicas, a sus talentos? Vamos a ir con esto que es la pista número uno. No, este estado bancario donde aparente y alegadamente Sergio Andrade pide un préstamo de un millón y tanto para comprar una casa. Vamos a verlo. Solicitud de crédito hipotecario, persona física con o sin actividad empresarial. 7 de noviembre 1994. Información del solicitante. Andrade Sánchez, Sergio Gustavo. Colonia Tabacalera, Distrito Federal. Información de su empleo, Sociedad de Autores y Compositores de México. Puesto productor musical. Información sobre su cónyuge, Ríos Pérez Sonia. Información de su empleo, Mercado Revolución. Datos económicos, 65 mil pesos, neto 55 mil. Condiciones del crédito y datos del inmueble. Importe, un millón 500 mil pesos. Valor estimado del inmueble, un millón 900 mil pesos. Aceptación de la solicitud, Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Sonia Ríos Pérez. Firmas de apoyo, María Teresa Abud Quintana. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme No Like y Campanita Tan Tan. Premianos con tu Like. Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.